El Área de Programas, perteneciente a la Dirección Técnica de FENASCOL, realizó el curso de Formación en Fortalecimiento Organizacional a las Asociaciones. Enfocados en las Asociaciones de Personas Sordas, el Consejo Directivo tomó la decisión de convocar asociaciones a nivel nacional y son las siguientes. AZORCÁ, AZORGUAVIARE, AZORSUB, AZORMAD, AZORCAL. FENASCOL presenta los resultados y el impacto de los cursos de formación de líderes enfocados en cuatro temas. El asociacionismo y la asociatividad, en donde se habla del deber ser de una asociación y cuáles son sus objetivos. La administración y sostenibilidad, que brinda información sobre cómo administrar y ejecutar un plan al interior de una organización. La incidencia y la participación, que menciona cuál es el discurso que se debe emplear para generar impacto. Y formulación y gestión de proyectos. Que se enfoca en enseñar a cómo construir un proyecto de manera adecuada y así lograr presentarlo. Dichos cursos se llevaron a cabo de manera virtual, en donde se reunieron socios, líderes y miembros de la junta directiva de alrededor de 10 asociaciones, con el fin de formar y así conseguir la adquisición de conocimientos que potencien la formulación de proyectos desde las asociaciones, con el objetivo de lograr presentarlos a distintas entidades gubernamentales o privadas, ejerciendo participación y abriendo espacios de diálogo. También se realizó este trabajo con el fin de que las asociaciones, por su parte, se encarguen de formar a los miembros de las mismas y así promover y estimular el liderazgo. Desde FENASCOL, se llegó a la reflexión de la importancia de hacer una actividad de formación para que las personas sordas pertenecientes a las asociaciones se empoderen y se llenen de conocimiento, lo cual busca conseguir el debate con argumentos y opinión crítica en distintos espacios, provocando el fortalecimiento de las asociaciones y la incidencia a nivel social como objeto de mejora para la comunidad sorda. Gracias por ver el video.